Hola, youtuber y youtuber de chaminchamia y bienvenidos a este video si escucháis algún ruido más escandaloso en el camino de basura Y bueno, como tengo pues mil, bueno tengo tres mil millas, pues vamos a aprovecharlo A ver, señor ¿Qué? Menuda estafa, yo pensando que podría ir, pero no, solo se puede una vez al día ¿Qué mierda es esta? Ok, me acaba de trolearse esta porquería Perfecto, lo que me faltaba Bueno, ya lo sabéis Solo se puede una vez al día Qué mierda Es una puta mierda Lo cierto es que nada, quería ver una cucha Ah, que puedo hacerlo a cualquier hora ¿Puedo hacerlo a cualquier hora? Eso no lo sabía ¿Yo sale por la mañana o temprano? Esperen, esperen, esperen Esperen que esto va a estar divertido Bueno, esta es la guía, obviamente ¿Movimientos o botones? Movimientos, obviamente Ah, no Ok Esto es súper realista Súper surrealista Ay, Capita se une Esperen, eso se une Vale, ahora entiendo por qué decía lo de eso Un segundito, por favor Vale, con botones es con los mandos aparte Por si queréis saberlo Si queréis, pues no lo active Y claro, no voy a notar por qué Vale, asunto número uno Hacerlo, obviamente, con los botones Porque si no tendréis que hacer una complejidad muy azuda Bueno, yo estoy viendo cómo se hacen Porque active la versión de movimientos No pasa nada Ahora lo vuelvo a activar, así que no os preocupéis Bueno, me quedo aquí esperando a que se termine Porque como puse la opción que no era, pues Ahí lo veo Literal Eso no lo puedo, vuelvo a activar la opción Qué desastre Pero bueno, detalles a la vida Yo puedo Activa la opción Yo me río porque no he hecho nada Madre mía, no pasa nada Ahora lo vuelvo a activar Vale, sí Puedo cambiar la forma de Sí A ver si me deja poner la opción de los botones Porque si no me voy a cagar un poco en todo Sí, gracias Bueno, eso es una novedad A ver cuáles son los botones que me deja Vale Ahora sí Vale, voy un poco desconcentrada Dios Dios Que del puto desastre Dios Madre mía Ahora sí Vale Vale No es tan difícil Solo es que yo soy un poco inútil Cojones No es tan fácil Tienes que pillarle el truco Pero está chachi Me gusta Me gusta Está divertido Pero sí lo podéis hacer a cualquier hora Eso está chachi Qué desastre Esto sí fue divertido Me gustó Dios Qué gracioso Os lo juro Bueno Ahora lo que voy a hacer Es ir Obviamente Acá yo fa uno Pero antes voy a sacar pegas Porque así tengo que pagar cualquier mierda Así que Vamos a sacar dinero Adiós Sí Por si acaso Uno no sabe Si solo tengo esas vallas Pero me da igual Tampoco es que me voy a costar mucho Ah, por cierto El cobertizo de antes Os voy a enseñar ahora Con cuánto hay que hacerlo Por si os da pericia Para gastar Pues aquí Millas Es esto 30 tablas De cada madera Y 10 papitas De hierro Vamos a ver Espero que algo No sé estirar Ok Bueno Pues vamos a Cayo fa uno Vamos a ver A señor fa uno Ya que podemos Pues oye Vamos a aprovechar Que no podemos nada Hola Rafa Pues sí Quiero Saler de viaje Sí Quiero ver A fa uno Que por cierto Después de hacer Aquello Quiero hacer Otras cosas En callo fa uno Ya que voy a aprovechar Vale Vale Fa uno está fuera del radar Con lo califá Lo calizable Que está siempre Por no Dedicar Nada más Que lo suyo Aunque Por ahí hay otro camino Yo soy más De conocimiento Aero Así que ¿Por qué no vas a Investigar tú? Como que es lo que Iba a hacer Que por cierto Luego tengo que Venir aquí Para algo Se mueve solo Mi personaje Porque obviamente Va a eso ¿Recibiste Mi nota? Sí Resumí Tu postal Digo Yo Yo sí O no Estarías aquí No me digas No sabes La ilusión Que me hace Lo que Te tengo que contar Nos vamos A No Vamos a montar Guay Guay traducción De mierda Este es el lugar Aquí vamos a crear Una hermosa comunidad Cooperativa Que emoción Me ha estado Ay Me ha estado ayudando Mucha gente La que más Mi querida Marilín A la que Reconozco Desde todo Esto Era un campo Ok Quiero decir Desde hace Mucho tiempo Los amigos La llamamos Pelusilla Ok No tenía ni idea De que a Marilín La llamaban Pelusilla Pero ok Nadie me llama Tal cosa Flor Ya decía yo Eso Eso Me extrañaba Un poco Está bien Tú eres el único Disculpa Tesoro Yo soy Marilín Y es un placer Conocerte al fin Fauna me ha hablado Muchos días Oh sí Yo me imagino Aunque ya nos conocemos Pero ok Ella me llama Flor Ah Así que de ahí Viene Ah Marilín Qué secreto Más guardado Tenías ¿No? Delante De todo el mundo Pero yo No No puedo Mirar Da igual Desde que Estábamos hablando Ah sí De mi Comuna Soñada Yo me imagino Algo así Como Los comercios Cooperativos Rodeados Por Glorietas Que serán El corazón De la comunidad Puso Ok Puso Dese así Aquí Donde Entra el tema De las vallas Con un poco Que Con lo poco Que me gusta Ya lo sé Pero Qué le vamos a hacer Si alguien Es capitalista En este lugar Y es esto Nook Pero Las Cooperativas No serán Contribuidas Solas Hace falta Fondos Eso es así Por suerte Marilín Tuvo una idea Más que brillante Vamos a Recaudar Donaciones Las recaudaciones Que voy a poner Yo solita Sí Totalmente Así que Incluso El Big Metal Probeberá Una comunidad Generosa Y comprometida Con Los de su entorno Ajá ¿Quieres dejar de hablarme De esa mierda Por favor? No sé Si te He vendido La idea Sí Ya No hace falta Que no expliques No soy Vale Cuando vengan Me los presentarás Vale Si Quieres dejar Hacerme el trabajo Por favor No se ve Hola ¿Cuánta mierda cuesta? Uy Esto va a ser Lo último Sí Sí Vale Vale Pero Eso lo pongo Lo último No me importa Uy Ya sé quién es Sí 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 Contribuí No Vamos a darle Todo Ya sé quién es Uno puesto El de las paredes Lo pongo Lo último Por obvias razones ¿Para qué? ¿En serio tengo que hacerlo Un día Cada uno de los días? Dios mío Es que me van a matar Con esto Entre los viajes De aquel Más esto Me cago en sus muertos Pero bueno Otras cosas malas Que voy a añadir En mi lista Sí ¿Por qué no me dejan Hacerlo todo de golpe? Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Espero que haya todo Este vídeo Y bye Bye